Tantas veces sonreí, tantas veces te lloré, tantas veces dije con los ojos de quien me enamoré Tantas veces que son más que estrellas, tantas veces dibujé tu rostro niéndola entre ellas Tantas veces sonreí, tantas veces te lloré, tantas veces dije con los labios de quien me enamoré Tantas veces que pienso que es imposible que todos lo vean tan claro y para ti sea invisible Tantas veces pensé en ti, no sé pensar de otra manera, tu amor se guarda mi pecho y tu rostro mi cartera Tantas veces la acaricé, la tiré y la recogí, tantas veces le dije a tu foto lo que nunca te dije Tantas veces esperé ese beso en tu portal, tantas veces te recordé escuchando mi flor de cristal Tantas veces esperé en este edén que cayeron todas las manzanas antes de poderlas morder Tantas veces esperé que llegara otro jueves, tantas veces te vi reflejada en gotas cuando llueve Tantas veces te observé tan ficamente que Dios bajó al mundo para hacerte una foto en mi mente Tantas veces rogué al universo una oportunidad, tantas veces escribí cartas sin podértelas dar Tantas veces soñé con estar contigo que la realidad de los sueños es que son gratuitos Tantas veces olvidé tus sentimientos con los míos, tantas veces dije lo siento por algún desvario Tantas veces te hablé bien y otras como un idiota, tantas veces, tantas veces, tantas veces que parecen bocas Tantas veces sonreí, tantas veces te lloré, tantas veces dije con los ojos de que me enamoré, tantas veces Que son más que estrellas, tantas veces dibujé tu rostro uniendo la entre ellas Tantas veces sonreí, tantas veces te lloré, tantas veces dije con los labios de que me enamoré, tantas veces Que a veces parezco idiota, tantas veces, tantas veces, tantas veces, que hasta fueron pocas Tantas veces lloré por una simple mirada, tantas veces reí tus gracias y no oírte decir nada Tantas veces que pensé que eras mi luz guía, oírte decir mi nombre para mí era mi melodía Tanto pensé en ti que mi pensamiento lleva tu nombre, tantas veces soñé hacer un corazón tuyo en un roble Tanto hablé de ti que mi boca solo te mencioné, imaginé tenerte princesa con besos de corona Tantas veces creí que yo te pertenecía, tantas veces te miraba y en la luna me sentía Tantas veces quise que tú me quisieras, que ahora mismo solo quiero que tú seas feliz y fuera Tantas veces sonreí, tantas veces te lloré, tantas veces fui feliz y tanto estudié Tantas veces que con el alma te cuidaré, tantas veces te recordaré y al fin te olvidaré Tantas veces sonreí, tantas veces te lloré, tantas veces dije con los ojos de que me enamoré Tantas veces que son más que estrellas, tantas veces dibujé tu rostro niéndola entre ellas Tantas veces sonreí, tantas veces te lloré, tantas veces dije con los labios de que me enamoré Tantas veces que pensé que es imposible que todos lo vean tan claro y para ti sea invisible Tantas veces sonreí, tantas veces te lloré, tantas veces dije con los ojos de que me enamoré Tantas veces que son más que estrellas, tantas veces dibujé tu rostro niéndola entre ellas Tantas veces sonreí, tantas veces te lloré, tantas veces dije con los labios de que me enamoré Tantas veces, que a veces parezca idiota, tantas veces, tantas veces, tantas veces que hasta fueron pocas